Si gente, nueva actualización en Digimon, que vamos a ver en la nueva temporada, tercera temporada del PvP de Digimon que arranca el 21, ya lo pueden ver acá, 21 de agosto arranca la nueva temporada, hay un nuevo evento, hay nuevos chips, hay nuevos chips de poder que van a estar increíbles, yo sé de esto porque soy el jugador que más farmea chips de poder, es una locura el poder que te da esto, así que bueno, vamos a ver todo esto, primero tenemos la temporada número 3 de Digimon que llega el 21 de agosto, va a llegar esta temporada con cartas nuevas como Sakuyamon Modomiko, ya lo pueden ver acá, y también Ofanimon X, Esa carta que es complicada de conseguir, tampoco tengo al Digimon, pero bueno, la carta de Sakuyamon Modomiko, si la quiero conseguir, es una carta que ya tengo este Digimon y me interesa conseguirla, así que bueno, 21 de agosto va a salir esta nueva temporada de Digimon, pero algo más llega que son los chips de poder centrales, son estos chips de poder que vamos a recibir bonificaciones especiales, para todos los Digimon que usen estos chips, si ya lo pueden ver acá, miren, iniciamos acá y tenemos un chip de poder y tenemos un chip también para Digimon de tipo luz, es una locura, así que van a ser dos tipos de chips, ya veo que no es uno, sino que van a ser dos especiales, y ya veo también que van a ser para cada Digimon, así que esto va a ser lo más complicado de sacar, ¿Por qué? Porque acá tenemos a Ofanimon, pero el chip, ¿Qué dice? Que es un chip de poder, ¿Para quién? Para ver el Seumon X, así que este chip no estaría sirviendo para Ofanimon, esto va a ser una locura, así que yo esto voy a farmear, dije que iba a sacar a Imperial Dramon, pero no, me voy a concentrar en sacar estos chips, y acá ya pueden ver también bonificaciones de ataque, de elementos, también obviamente los chips son de elementos, depende para qué tipo de elementos ustedes los quieran, y son muy complicados de conseguirlo, ahora, también, ¿Qué tenemos? Acá tenemos a Wargrimon, ¿Ven? Lo tenemos a Wargrimon X, y acá tenemos el chip de daño para este Digimon, ¿Ven? Es un chip de daño de tipo fuego, y sirve para Wargrimon, el núcleo central es para Wargrimon, hay que tener todos los chips, primero ya ven que están todos los chips, no, no hace falta, por lo que veo, nivel 10, sino que ocupar todas las ranuras de los chips, y ahí vamos a poder ubicar los centrales que serían estos, que se ven muy, muy buenos, muy buenos se ven estos chips, y son chips dorados también, eso, consigan los chips dorados porque es lo mejor, ahora igual yo esta semana voy a estar armando guías para que ustedes consigan todos los chips, antes que salga este evento, ¿Para qué? Para que ya aprendan a farmear los chips, yo sé farmear los chips al 100%, así que eso después se lo voy a explicar, y acá ven, ya están los chips dorados, qué locura, hay chips dorados, violetas, azules, verdes, grises, van a estar todos esos chips que ya pueden ver ahí, y también, un nuevo evento que acá vamos a poder conseguir, este evento sale el 24 de agosto, así que falta muy poquito para el 24 de agosto, así que este va a ser el nuevo calabozo de Belzeumon, este es el nuevo calabozo, y es un evento, es un evento de misiones, espero que dure, que dure, supuestamente va a estar una semana o dos, pero bueno, mi idea es que obviamente que ellos dejen este calabozo, ¿Por qué? Porque hay misiones nuevas de calabozos, acá vamos a poder conseguir medallas, ¿Ven? Vamos a poder conseguir también en la tienda de los chips, que esto es importante, estos van a ser los chips centrales, los nuevos, así que va a ser importante que hagamos este calabozo cuando salga, ¿Ven? Ahí ya ven esos tubos, ahí van a estar los chips dorados y hay chips violetas, así que seguramente esta tienda va a estar muy buena, también veo cubos para los chips de los tamers, también que estoy farmeando un montón eso, y también veo cartas, cartas que podamos sacar, pero lo más importante es que guardemos estas medallas nuevas para los chips dorados que vemos ahí, así que bueno, esto es lo que se viene ahora, si ya no hay más, esto es lo que se viene ahora en la nueva actualización de Digimon, voy a traer guías, ya saben, 6 de la tarde vamos a estar en directo todos los días viendo la nueva actualización de Digimon, cómo farmear chips, lo que quieran pasarse y preguntar lo que quieran ustedes, como siempre estoy ahí en directo, y bueno, como siempre gracias a todos los miembros del canal por seguir ayudando a traer contenido diario todos los días, y bueno, nos estamos viendo hoy gente, 6 de la tarde, como siempre, los que se quieran pasar y preguntar lo que quieran, se pasan y ya viene un nuevo modo de farmeo de poder, que ustedes ya vayan viendo los chips, porque eso es algo nuevo y va a farmear el poder completo acá, así que bueno, esto lo vamos a ver porque es una locura, esto va a llevar el poder a otro nivel, así que farmeen los chips, yo igual les voy a mostrar en cada video cómo farmear los chips y cómo cambiárselos para cada Digimon, así que no se preocupen por eso, y bueno, no olviden suscribirse al canal gente, compartir el video, lo que quieran, y nada, nos estamos viendo, cualquier consulta acá abajo en los comentarios me lo pueden decir, y esta semana gente, se vienen muchos videos nuevos, así que bueno, nos estamos viendo, nada más, nos vemos.